Hola que tal amigos, yo soy Odín Patiño, ex guardameta de los Pumas y creador de un evento al cual vengo a invitarlos, el congreso para porteros más importante en Latinoamérica, Goalkeeper Congress México 2020. Goalkeeper Congress México es un evento icónico y único, donde se expondrán las últimas tecnologías del entrenamiento del portero y metodologías inéditas a través de sesiones teóricas y prácticas impartidas por algunos de los más prestigiados entrenadores de porteros del fútbol europeo. Leyendas del fútbol participarán a través de mesas redondas, firma de autógrafos, convivencia con nuestros asistentes, no te pierdas esta oportunidad de convivir y capacitarte con aquellos que marcaron una época en el balompié mexicano. Teniendo como escenario instalaciones deportivas consideradas dentro de las mejores a nivel mundial, la cantera de los Pumas, sede del Club Universidad Nacional Autónoma de México. Contaremos con diversa venta de productos para nuestros porteros, invitados de lujo, compartiendo ponencias contigo y un espacio estilo museográfico para que conozcan la historia del club y de aquellos porteros que dejaron una huella en la historia del fútbol. Jorge Campos, Oscar el Conejo Pérez, Adolfo Ríos serán los embajadores de nuestra edición. Porteros profesionales activos y exporteros profesionales serán parte de nuestros invitados. No te pierdas esta oportunidad de convivencia y capacitación con aquellos que marcaron una época en el balompié mexicano. Tendremos talleres de psicología deportiva, metodología del entrenamiento y preparación específica, todo esto para el mundo del portero. Todos los temas más importantes que un entrenador de porteros debe manejar con sus guardametas desde etapa formativa hasta el alto rendimiento. Nuestros expositores cuentan con una amplia experiencia internacional y muchos años dentro de la LID del fútbol actual. Tal es el caso del actual campeón de la Copa del Rey, Borja Fernández, entrenador de los porteros del primer equipo del Valencia. Jesús Ramírez, técnico campeón del mundo, sub-17 por México. José Carrascoza, psicólogo de la selección de España-Valencia y muchos otros equipos más en España. José Luis Benítez, actual entrenador de los porteros del primer equipo del Sevilla. Manu Sotelo, Oscar Rezano y muchas otras sorpresas más que te iremos dando a conocer. Uno de los objetivos de Golkeeper Congress México no solamente es la capacitación al más alto nivel. También es la captación de nuevo talento a través de nuestro concurso Golkeeper Dream. El primer concurso en la historia de México donde dos porteros entre 16 y 18 años firmarán con el Club Universidad Nacional Autónoma de México. Este congreso es para todos los amantes de la portería. Simultáneamente llevaremos a cabo clínicas de tecnificación para niños y jóvenes de la mano de entrenadores europeos con un alto grado de conocimiento en etapas formativas del portero. Tendremos para ti un taller de preparación física específica para el guardameta. Todos los secretos que debes de saber para que tu portero encuentre su nivel óptimo de rendimiento. Golkeeper Congress México generará tal impacto que marcará tendencia y expectativa año con año, posicionándose como uno de los mejores congresos a nivel mundial. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte de todo esto. Te estamos esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!